Otro de los jugadores que fue llamado a declarar este día por el Comité Disciplinario de la Federación de Fútbol fue Rudy Batres Valencia. El volante de Alianza explicó a los medios el porqué de su llama. Laburar con ellos acerca de supuestas anomalías conforme a la Selección Sub-20. Supuestamente pues tienen como, no sé, que le han dado ahí a ellos a conocer de que posiblemente haya habido anomalía con el primer partido de la Sub-20. Entonces quería que les colaborara con el caso, como les digo a ellos, pues para eso estoy. Siempre y cuando sea para bien, estoy de acuerdo en colaborarles y en ayudar en lo que se pueda. No veo en qué me pueden implicar, no veo en qué se me haya queriendo acusar en algo, creo que no hay en qué. Simplemente, como yo les digo a ellos, pues siempre y cuando sea para ayudar, para que nuestro fútbol prospere, aquí estoy. Igual como se los dije, en mi caso es acerca de un acercamiento que tuve con Miguel. Y bueno, como les digo a ellos, pues yo no vine a decir nada acá. Fue porque ellos me dijo, a mí un federativo, de que ese tema ellos lo sabían y que nadie hablaba porque tenía miedo que les pasara algo a sus familiares. Que ellos estaban conscientes de que habían amaños, de que había ese tipo de cosas en nuestro medio, pero que no hablaban pues por eso. Porque tenían miedo, la mafia estaba involucrada y yo jamás me prestaría para nada de eso. Todo es por una llamada que yo le hice a Diego. Bueno, Diego les puedo decir lo mejor. Yo hablé con él de que no permitiera que nadie participara en este tipo de anomalías. Que él estuviera pendiente, que hablara con sus compañeros y que estuviera atento a que no pasara nada de eso antes de que fueran al Mundial. La Federación de Fútbol continuará con sus investigaciones sobre amaños de partidos. Un tema que no solo atañe a la selección mayor, sino también a la selección sub-20. Para Deportes Canal 4, Lizarte A.